Usted está viendo Ideas para Ti. Y estamos de vuelta aquí en Ideas para Ti. Bueno, vamos a leer rapidísimo el mensajito de texto que nos están llegando. Vamos a ver quiénes nos escriben en la mañana del día de hoy. Recuerden que hoy se pueden llevar un combito. Un combito, claro que sí, porque son cuatro piezas de cucharitas decoradas para que ustedes lo puedan colocar en su nevera. Ahí lo están viendo. Fíjense, vamos a leer los mensajes. Dice así. Hola, mami, qué lindo está tu programa. Soy yo, José Gabriel. Te quiero mucho. Hijo, besitos por ti. Yo también te amo mucho, mucho. Qué bueno que estés escribiendo mensajes. Buenos días, buenísimo el programa. Voy por la rifa del día de hoy. Soy Lisbeth Derinsam, desde San Joaquín de Turmero. Siempre en sintonía contigo. Bendiciones. Feliz día y bendiciones a todos en el estudio. Alegro porque la señal de TV se arregló y puedo ver mi programa favorito de manualidades. Soy Mónica Ladera. Mónica, besitos para ti. Por supuesto, dice que el programa es el número uno. Hola, Jessica. Está precioso todo lo que trajiste. Hermoso. Me encanta para decorar en la cocina. Voy por la rifa. Saludos a todos. Soy Leticia Rodríguez, desde La Morita. Ideas para ti. Saludos a todos. De igual manera a la invitada. O sea, yo. Múltiples con bellos diseños. Trabajo, Jessica. Besitos para ti. Soy Blanca de Abreo. Blanquita, besos. Que la Virgen del Carmen derrame una lluvia de bendiciones para ti y para toda la familia de TRB. Amén. Feliz día de la Virgen del Carmen. Wow. Feliz día entonces también para todos ustedes. Buen día, Jessica. Bello todo. Como siempre, me encantan las cucharitas. Dios te bendiga las manos. Soy Sol Manzanilla, desde Caguay, Buenos Aires. Te espero por la casa entonces para que también hagas el curso. Hola. Felicidades por tan lindos detalles. Dios los bendiga grandemente. Soy Gloria Castillo, desde La Barra, aquí voy por la rifa. Buenos días, Jessica. Dios te bendiga. Excelente programa. Felicitaciones. Voy por la rifa. Soy Cecilia Vázquez, desde José Félix Rivas. Muy buenos días. El proyecto es espectacular. Que Dios te dé muchas bendiciones. Es Soraya de Díaz, desde La Coromoto. Bueno, ahí están todas las personas que nos están escribiendo. Hay muchas más, pero no las puedo leer. Fíjense. Nada más les voy a explicar rapidísimo aquí porque necesito comenzar con lo que es el password. ¿Por qué? Porque el resto es repetitivo y ustedes pueden aprender a través del curso de este fin de semana. Tenemos lo que es el cuerpo. Ya tenemos la muñeca montada, el resto es decoración, de pintar con el rubor, colocarle los cachetitos, los ojitos y por supuesto darle el toque que a ustedes tanto les gusta darle. Para el cabello solamente necesitamos una circunferencia, la colocamos un poquito y luego la vamos a adherir a la cabeza. ¿Ok? Aquí está. Y luego la adherimos a la cabeza, la sobamos toda, toda, toda y con la esteca vamos entonces a peinar nuestra muñeca. Le colocamos pollina para que nos quede de esta forma. ¿Ok? Ahí está con los ojitos, la boquita, la naricita. ¿Ven? Entonces yo voy a retirar esto por aquí. Ella tiene obviamente que secar mucho y tengo ya mi muñeca terminada. La posición de los brazos, el resto que ustedes le quieran colocar a la muñeca. De verdad que está muy linda. Fíjense atrás el detalle que tiene un lacito y todo. Ah, miren las pompas. Ah, qué linda. Ahí está entonces la muñeca. Vamos entonces a tomar para comenzar a hacer el password. Esta idea pues la saqué en realidad de mi director que pues me dijo que a lo mejor con esto yo podía hacer algo y pues les cuento que sí. Mejor dicho, le dije a la señora que trabaja aquí, a Guille, que besitos para ella también, pues que me guardara todos los cilindros de esos de papel higiénico que a lo mejor me servía y pues tenía razón. Es totalmente durito, o sea, mantiene fuerza. No es como el tradicional que ustedes tienen en casa, sino que esto es ya como de empresas, ¿no? Entonces tiene como más dureza. ¿Qué vamos a comenzar a hacer? Fíjense, vamos a tomar nuestro cilindro, ¿verdad? Y vamos a llenarlo todito, todo, todito de pega. ¿Ok? Perfecto. Lo tengo ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar todos los retazos de masa flexible, todo lo que tengamos por allí, que a lo mejor queda muy poquito. ¿Ok? Y comenzamos a adherirlo a nuestra base. Es un proyecto súper fácil, de verdad que sí. Súper original. Ahí está. Fíjense. Y comienzo a pegar. ¡Ay! Aquí. Comienzo a pegar. Déjenme limpiarme la mano por aquí. Y comienzo. Y comienzo. No tenía el paño en la mano, así que bueno, le salió el pantalón. La vamos aplanando. ¿Ok? Fíjense. Así. Y así vamos a ir colocando todos los retazos de masa que ustedes quieran. Por ahí se me cayó un pedazo. ¿Ok? Por todo, todo, todito, todo el contorno. ¿Ok? En las posiciones, en posiciones distintas, que no todas queden iguales. ¿Ok? Y ustedes lo van aplanando y ella se va adhiriendo a la superficie que la vayan a colocar. No lo quieren hacer en madera, perdón, en cartón. Lo quieren hacer en madera, pues también es válido. Ustedes lo hacen a gusto, no hay ningún problema. ¿Ok? Recuerden que este proyecto lo vamos a estar realizando en Cagua. Cualquier información, ustedes con gusto se pueden comunicar conmigo. Y yo les voy a estar dando todo lo referente a este próximo curso de este fin de semana, el día sábado en específico, para que ustedes trabajen conmigo. Por ahí me preguntan que Jessica con que pinté la masa flexible. Pues yo, en realidad, utilizo lo que encuentre. Ya sea pintura del frío, óleo, anilina. No tengo algo en específico para trabajar. Realmente, el que encuentre en el momento, el que esté a mi alcance. Ok, así voy a seguir con todas esas piezas que voy adhiriendo. Gracias a todas las personas que me están escribiendo, pues ya veo que me están llegando muchos mensajes. Gracias a Dios. Recuerden que esos mensajitos es lo que hace posible, pues que nosotros vengamos aquí todos los días. ¡Ay! ¡Ay! Todos los días. Ok, aquí seguimos. Siempre cuidando de que en donde estén las uniones de los proyectos queden totalmente cubiertas. Ok, ahí está. Vamos aplanando y aplanando y aplanando y él se va forrando. Ustedes dirán, ¡ay! Pero eso está muy desordenado. Tiene muchas manos marcadas. Tranquila, que eso se desaparece cuando va secando. Y pues si no, usted lo empieza a rodar y también se les quita. Ok, seguimos por aquí. Recuerden la reposición del programa a la una de la tarde. Si quieren retomar algún paso a paso que se les haya olvidado, pues ya saben que a la una usted podrá ver de nuevo el programa en su reposición. Y por supuesto, igualmente voy a estar recibiendo las llamadas que ustedes quieran realizarme. Nuestro Face video es para ti con Jessica Peña. Allí estarán todas las fotos del proyecto del día de hoy. Ok. Yo en esto agarro a los niños, pues les digo que me vayan colocando retazos de masa y pues ellos son felices. Ellos con tal de estar haciendo algo son felices. Es decir, que ustedes pueden también colocar a los chamos a realizar este proyecto y pues también les enseñan aquí las manualidades. No solamente son para niñas, sino también para niños. Les ayuden su agilidad mental. Ok. Ahí vamos. Tratando de que los colores no coincidan si los van a repetir porque solamente quieren colocar tres tonos, cuatro tonos. Ok. Ahí está. Perfecto. Ya vamos terminando. Recuerden que es un paso repetitivo. De todas formas, vamos entonces a recomendarles que en este caso utilicé dos esferas de anime para lo que es la cabeza y los zapatos de la muñeca. Un proyecto muy fácil que no necesita de experiencia para trabajar este proyecto. Las voy a estar esperando Dios Mediante este fin de semana, el día sábado Dios Mediante, para dictarles a ustedes el curso a todas las personas que quieran asistir. Por allí también les quería comentar que viene el plan vacacional para niños. Si usted está interesado en que sus niños vayan al plan vacacional que dura una semana y que este curso va a ser en Cagua, usted se puede también comunicar conmigo al número que va a aparecer en pantalla con todos los materiales incluidos, con diferentes técnicas. Aprenden masas flexibles, ponquesitos, foami, madera. Aprenden de todo un poquito. Y la parte de cocina les cuento que ellos gozan bastante porque aprenden galletas y demás. ¿Ok? Y así van a seguir sucesivamente hasta terminar de forrar todo, todito, todo el cilindro. Yo lo quiero terminar de forrar porque después, si no lo termino de forrar con este frío, se me va a secar y no voy a poder realizar este movimiento para que todo se termine de adherir. Si no, de verdad ya les estuviera explicando otra parte. ¿Ok? De todas formas, todavía me queda tiempo, ¿verdad? Todavía quedó un espacio. Ok, voy colocando aquí y mientras que yo termino de colocar todo esto acá, ustedes van a pausa y al regreso no cambien de canal para que puedan seguir disfrutando de ideas para ti, por supuesto, con el proyecto del día de hoy. Vamos a ver. Nos vemos en esta parte. ¡Gracias!